Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. En el día de hoy les tengo preparado un videazo con todos mis vecinos. Acá estamos. Les quiero contar una cosa, porque hoy vamos a hacer un desafío de fútbol. Así como escucharon, vamos a poner a pruebas a todos ellos y a mí también, a ver quién es mejor jugando al fútbol. Y qué mejor, amigos, decirles la noticia de que hoy conseguimos un nuevo sponsor de fútbol. El sponsor del que estoy hablando, amigos, se llama OneFootball. Es una aplicación que la pueden bajar en iOS o en Android, que la voy a dejar en la descripción para que se la vayan a descargar. Que le van a dar un montón de información sobre partidos, fechas, le van a poder elegir su equipo favorito y le va a llegar notificaciones de cuándo juega, a qué hora y cuáles son las noticias de ese equipo. Así que, amigos, muchas gracias a OneFootball y le voy a dejar en la descripción el link para que vayan a descargarlo. Bueno, amigos, estamos todos, estamos todos, todos al centro de la cancha, que vamos a tener que hacer dos equipos, ¿ok? ¿Quién se va a hacer capitán? A ver, dos capitanes. ¿Vos? No, no, no. Y estos dos, ellos dos, ellos dos. Ellos dos son capitanes, ¿ustedes dos son los mejores o no? Sí, ustedes dos son los mejores y los mejores no pueden estar juntos, ¿eh? Vos sos capitán y vos sos capitán, los dos son capitanes. Va a empezar eligiendo, ven, a sus compañeros, a ver, ¿a quién vas a elegir? ¿A mí? Me eligió primero, a mí siempre, viste, de chiquitito, te elegían último, bueno, ahora me elegían primero los pibes, ¿eh? Eh, Manucho. Manucho. Esa, las manos. A mí, ahora, hay que elegirlo a Tapundo. Paco. ¡Vamos! ¿Cuál es? Ok, Agustín. ¡Hola, Agustín! Tenemos mala suerte, este es Mufa, es Mufa, han aparecido así. Eh, Tiago. ¡Vamos! Este, 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 Tiago es el mejor de todos, ¿eh? A Juan, más. ¡Vamos, Juan, más! Ahora, yo, eh, mi equipo, ¿a quién se va a elegir a ver? Feli. ¡Feli! Eligió Feli, Feli, el jugador del Barcelona. Toto. ¿Toto? Sí. Toto. Juan. ¡Vamos, Juan! ¿Qué le hay que elegir? Vamos, vamos. Brunito. Brunito. El juego son penales locos, así como escucharon, o sea, van a tener que sacar de una galera, de un lugar que no sabemos que hay adentro, un papel, y adentro del papel puede haber cualquier cosa. Puede ser que tenga que pegarle con los ojos cerrados. No. Con la pie inhábil, con dos pies. Imagínense tener que pegarle al arco con los ojos cerrados. Es casi imposible, así que, amigos, vamos a ponernos a prueba. ¿Quién cree ese equipo blanco? ¡No! No, 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 no. Sí, él que dijo, no, vamos a dársela a él. Toma. ¡No! Vamos, vamos. ¡No! Vamos a ver este equipo. El hilo stitch y Manucho ya está de blanco, Manucho, está de Argentina. Vamos a tener que hacer piedra, papel o tijera entre los dos capitanes a ver quién arranca el arco y quién arranca pateando, ¿ok? Es a uno, ¿ok? Piedra, papel o tijera, ya. Oh, Benny, Benny. Tenía que hacer, tenía que hacer piedra, Benny. No pasa nada, no pasa nada. Esto es así, Manu. Vos vas a patear primero y vas a atajar Benny. Dice, dice Manu que hay que patear normal. Está loco. Yo acá tengo instrucciones de cómo le vas a tener que pegar. O sea, yo mando. Y la primera dice de taquito. ¡No! De taquito. Exactamente. No, no, no. Puedes hacerle así, plum, o si no, así. Como vos quieras, de cualquiera de dos maneras. Dos dioses, la metes, olvidate. Vamos, Manu, a la cuenta de tres. Todo el siluazo ya arranca, ¿eh? Dos, uno. ¡No! Nada, nada para, Manu. El siguiente. Ya atajaste la primera, arrancaste bien, ahora tenés que meterla. Pero esta vez... ¡Qué asco! Ojo se le cae. Ojos cerrados te tocó. Así que, Benny, mucha suerte. Vas a tener que tapar los ojos. No seas tramposo, Benny, ¿eh? No seas tramposo. Ok, Benny, a la cuenta de tres, dos, uno. Le erró a la pelota. No, no puede ser, no puede ser. Ahora le toca al equipo blanco. Lo que salió es de rabona. ¿Sabes lo que es rabona? Muy bien, ahí va, ahí va. A la cuenta de tres, dos, uno, vamos. Era buena esa, era buena, pero te faltó un poquito de meterla al costadito. Dos, diez. Lo pediste vos, ¿eh? Lo pediste vos y lo llamaste y te tocó. ¡Vale, dale, dale, dale! Le pegó con un pie igual, le pegó con un pie igual, le pegó con un pie igual, le pegó con un pie. Nadie metió ninguno todavía, ¿eh? Ok, amigos, ¿a quién le toca ahora? ¿Te toca vos? Ah, te has agachado, vamos, te hago, ¿eh? Eu, yo te dije a vos, uno te te dije a vos y vos la vas a atajar. Y lo que le tocó es de vuelta, ojos cerrados. Así, Toto, Toto, hace así. Fíjate la pelota, ¿dónde está? ¡Y pan! ¡Claro! Tres, dos, uno, vamos, Krab. ¡Ah, me pegó con un pie! ¡Le pegó el pie! Ahora, pateateado, ¿eh? Vale, elige lo que quieras, agarra lo que quieras, ¿eh? ¡No, no! ¡De rabona le tocó, de rabona! Soy el peor haciendo la rabona, en serio. Esta vez le sapearé, te voy a explicar cómo se hace. Mirá, Facundo es el mejor pateador de rabona que vi en mi vida, te juro. A ver, patea, patea. Patea a rabona y después le vas a explicar cómo se hace. Sí, acá, a ver, de rabona, a ver, de rabona, Facundo. ¿A dónde querés que le pegue? Creo que le pegue es al travesaño. ¿Al travesaño? Yo le dije que era el mejor pateador de rabona. Ahora, Facundo, quiero que le indiques a mi cor, acá, más o menos, ¿cómo se hace eso? ¿Le pegue a de rabona? Mirá, amigo. ¿Qué hago? Escúchame. Vos tenés que concentrarte, mirar la pelota y poner el pie, con el pie que no le pegás, ponerlo de este lado y con el otro le das así, ¿ok? Yo sé que le vas a meter, Teadito. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Vale, que hago! ¡Mira que son malísimas! Ok, llegó el turno de Bruno, se cayó un globo y le tocó pierna inhábil. ¿Con qué le pegás vos? ¿Con qué pierna le pegás? Con esta le pegás. ¿Con la derecha? Bueno, ahora le tenés que pegar con la otra pierna, o sea, con la que no le pegás normal. 3, 2, 1. ¡Dale, Bruno! ¡Bien, Juancito, bueno! Bien, Juancito, crack, Juancito. Un genio, Juancito. Cómo me está representando el equipo. Y ahora le toca a Juancito, ¿sí? Y esta vez salió con los dos pies, crack. Tenés que pegarle con los dos pies, ¿ok? ¡Guau! ¡Esperá, esperá! ¡Mira el gol! ¡Solo grito! ¡Uh, le picó! ¡Uh! ¡Casi, casi, crack, casi! Llegó el turno de hasta dejar Valeria. A ver, Valeria, dejaste hacer el gol que vos no sos de mi equipo, ¿eh? Tenés que dejarte hacer el gol, ¿eh? ¿Y vos? ¡No, no, no! ¡Vanís bien, no! No, Valeria dice, no. No, 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 no. ¿Y quién patía? ¡Uh! ¡Uh! ¡Estí, estí, crack! Ok, amigos, vamos a sacar una. Llegó el turno. Vamos a ver qué sale. A ver, a ver, a ver. ¡Un penal de cabeza! ¡Para! Lo que vamos a hacer entonces es, vos tenés que venir corriendo. Yo te voy a dejar la pelota acá picando y vos tenés que pegarle de una, ¿ok? De una de cabeza. ¿Estás listo? ¿Ok? Anda, ponlo para allá. Me encanta cómo le dan indicaciones para que pueda atajarla. Ok, amigos. ¡Ew, equipo, equipo sin pechera, equipo sin pechera! Como un gol porque, vamos, no metimos ningún gol. Vamos, Luka. Tres. Dos. Dos. Uno. Uno. ¡Vamos, Luka! ¡Cabeza! ¡Burro, burro! ¡No, burro! ¡Cabeza era! ¿A dónde decís? ¿Qué es? Alarco, a ver, Ew, crack. Ni, Ew, tenés que atajarla, ¿eh? Tenés que atajarla porque, Ew, escúchame, escúchame, miren un segundo. No metimos ni un gol y ellos tampoco metieron. Entonces, tenemos que quedar empatados. No podemos perder, así que, Ew, tenés que atajarla, caráque, ¿eh? ¡Pie y Navi salió! Ew, así que, Valeria, Ew, Valeria, escúchame, tenés que pegarle con el pin hábil y no la tenés que meter, ¿eh? No la podés meter, ¿eh? ¡Tenás las kilómetros! Lo más fuerte que lo puedas play, Ew, lo más fuerte. ¡Mete, puto! Vale, Valeria, a la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Uno, vale, vale! ¡Jum! ¡Ew, la mejor que pateó de todos fuiste vos, Valeria, la mejor de todas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucas! ¡Me quiero de alma! ¡Me quiero de alma! ¡Vamos! Ew, ahora, ahora, ¿sabes? Ew, ¿sabes a quién le toca patear ahora? ¡A mí! Ew, 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 le reviento el arco, ¿no? Le metí el arco. Ew, ¿le reventamos el arco? Vamos a ver qué sale, ojalá le salga a la May. Y si la Manucho, porque si no me vamos a reventar el arco. A ver qué sale. De Rabona le salió a Manucho, de Rabona. A ver, Manu sabe patear de Rabona, pero... Acá está Tarté, hermano. Te agarre la cabeza, a ver si te gusta. ¡Venga, a ver! ¡Vamos! ¡Allá, eh! ¡Allá, eh! ¡Vamos! ¡Oh, carajo! ¡Oh, equipo, carajo! ¡Lo tapamos! ¡Lo tapamos! ¡Lo tapamos! ¡Lo tapamos! ¿Qué pasa, Manu? ¿Qué pasó? Ahora mismo me toca patear a mí y le reviento el arco a Manucho, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! ¡Que lo agarre, que lo agarre! ¡Ya, es el arco! ¡Agarra cualquiera, agarre cualquiera! ¡Yo, yo, yo! ¡Uuu! ¿Qué pasa yo? ¿Qué? De Rabona, de Rabona. De Rabona. De Rabona, tengo mucha presión. ¡Facundo, que no pegue! Tengo mucha presión porque mi hermano le pega muy bien y me toca a mí. Siendo que voy a desperdiciar, pero bueno, vamos a ver cómo me sale. ¡Tu amor, meten! ¡Uuu! Le pegué de Rabona, le pegué de Rabona y al medio, no pude creerlo. Amigos, no hubo ningún gol, no lo puedo creer. Los arqueros estuvieron muy bien, pero llegó la definición, ¿eh? Te rompo el orto, te atajo y ganamos. Así es, ¿no? No tenés chance, no tenés chance. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! A ver, acá rompo el orto. ¡Facu! 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 Todos queremos que le toque Rabona hacia la clavarángulo, pero tiene que salir lo que salga, ¿ok? A ver, Facundo, define todo acá, ¿eh? ¡Rabón! ¡No, por favor! ¡De taquito de nuevo! ¡De taquito de nuevo! ¡No, no! Amigos, acá se define todo. Si Facundo la mete, sale campeón el equipo de No Pechero, ¿ok? Salimos campeones ahora. Si la ataja, va a tener que haber un desempate, amigos. Así que, por favor, Facundo, todo depende de vos, es la final, ¿eh? ¡A la meta de tres, dos, uno, dos! ¡No! ¡No! Me parece que es momento de hacer el desempate, ¿eh? Ok, amigos, vamos a tener que definir cómo se hace en la Copa del Mundo, loco. Vamos a tener que hacer definición de penales. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos todos al punto de penal y se queda solamente uno, ¿eh? Llegó el momento de definir. Acá tenemos a Beni. Beni, ¿vos vas a ser el primero en patear? ¡Oh, para quién llegó! ¡Eh, o miren qué llegó! ¿Qué pasó? Como que ya te tardé. No, 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 es porque viene del cole. ¡El cole! ¡Ah, viene del cole! ¡Eh, oye, tenías que llegar un rato antes y aparecías acá y jugabas con los penales con nosotros, crack! ¿Eh? Pero bueno, la próxima, la próxima. Estás en el video. Ahora, ya tenemos nuestro pateador. Ahora tienen que elegir el equipo blanco quién va a atajar. ¿Quién va a atajar del juego? ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Vos vas a atajar? Ok, bueno, vayas a atajar. Ok, amigos, estamos todos atentos. Esto es así, si el equipo sin pechera, o sea, Beni, hace el gol y después lo ataja, salimos campeones. Pero si el equipo blanco lo ataja y después hace un gol, perdemos. Esto es el que mete y gana, vida o muerte, como dijo Beni. Así que, ¿estás listo, crack? ¡Tres, dos, uno! Ok, Evo, Evo, llegó el turno de Manu. Tenés toda la presión, Manu, porque si haces el gol, ya salen campeones. Ahora, si lo errás, esto sigue, ¿ok? Ojalá que lo erre, bestia. Te doy toda la mufa. A ver, vamos, 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 a la cuenta de tres, dos, uno, vamos, 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 ven ahí, ven ahí, vamos. ¡Vamos! No puedo creer, no puedo creer que termine aquí, no. Tengo una bronca, tengo una bronca, no quiero hablar con nadie. No, mira, me dan las pecheras, me quiero matar, amigo, me quiero matar. Pero bueno, la próxima, la próxima capaz que gano, ¿eh? Ganaron los Manu. Ganaron los Manu, Manu y Manu, muy crashe. Pero este la metió, vos, qué sorrisas. No viene, no viene. Ahora sí, hay que agradecerles a... ¡A OneFootball! ¡A OneFootball, muchas gracias! ¡Nos vemos la próxima! ¡Chau!